que tal amigos como están encuentro acá saludándoles mis amigos bienvenidos a este pequeño vídeo estoy acá trabajando y pues nada compartiendo con ustedes esperando y pues se encuentren bastante bien a donde quiera que vayan a ver verdad saludándoles siempre amigos pues nada estoy acá mostrándoles un poco pues estoy acá en acá en el área de lo que es mi trabajo por ahí unas casas ya construidas y pues por allá pues hay otras allá es donde estaba yo trabajando ahorita nomás que vine a tirar un poco de basura hasta acá donde está esa casa de ahí es la que estamos trabajando y pues venimos a tirar un poco de basura por acá ahorita salió otro muchacho con una máquina de allá para acá nomás que tiene que dar la vuelta por allá por allá y entrar hasta por acá y pues vamos a tirar lo que es la basura pues de lo que es cemento y concreto y todo eso acá en este depósito ya que pues lo que es esa basura de lo que es desechos de cemento y eso pues no se puede mixtear o revolver con la basura normal ya que esto basura pues va para otro lado para otro lugar entonces aquí es donde se pone lo que es de cemento así es amigos entonces miren qué les parece este lugar bastante amplio pues como podemos ver está en construcción todo esto va a estar lleno de casas y pues ahí está la maquinaria lo que utilizan para pues para lo que es emparejar a planar todo el terreno verdad amigos así es allá viene el muchacho con la máquina allá la máquina blanca ve que trae la basura ahí en el tractorcito y pues la van a ir a tirar ahí así es así es amigos y pues acá pues nada esperando ya el año nuevo estamos acá hoy pues es un día un día un día miércoles 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 veintinueve ajá así es ¡Vale! ¡Vale! Y ya está Así es y pues ahorita solo él tira la basura y pues nos regresamos por allá Ya que estamos ya lo que es limpiando ahí la área de trabajo Ya estamos terminando una casa y pues nada aquí compartiendo con ustedes Y pues ojalá y les guste este video Déjenme por ahí sus comentarios yo también los quiero leer Y pues salud mis amigos ¡Suscríbete! que bonitas se ven las nubes están un poquito un poquito nublado un poquito nublado basura porque a veces tampoco nos permiten que revolvamos como les decía lo que es basura otro tipo de basura como es plástico cosas así entonces solo solo tiene que ser cemento y pues por ahí un poco solo diferente también quedan acá esto ahora si todo esto saque que no era era basura de la que no hay vamos a llevar a otro lugar que no hay así es mis amigos pues saludos y pues agradeciéndoles ahí por siempre estar viendo los videos, les agradezco mucho mis amigos, siempre ahí dejen por ahí un like, un comentario estoy aquí para leer los comentarios y cuéntenme qué opinan de acá de estas áreas de trabajo pues donde trabajo hay muchas casas en construcción ahorita la verdad que pues hay mucho trabajo así No, 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 no. Y pues aquí es donde están los muchachos trabajando y ahora pues ya llegué aquí y ahorita pues ya estamos terminando esta casita y pues ya vamos a cargar la herramienta ya para irnos a la casita. Ok amigos, pues saludos y nos vemos hasta la próxima.